Buen día a todos los presentes, a nuestro honorable presidium, rector de la universidad, doctor Francisco Javier Espinoza Romero, vicerector, doctor Rodolfo Ricaño Uribe, director de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización, maestro Álvaro Vergara Villanueva, director general de Limpa Joven, doctor Diego Arturo Alcázar Pérez, impulsor del cambio colectivo Quibernus, licenciado Erick Itán Núñez, directora del Departamento de Relaciones Internacionales, doctor Adriana Gutiérrez Díaz, secretaria general Marco Antonio Fomperosa Rosado, secretaria académica Itzel Belén González Rodríguez. Mi nombre es Karen Gabriela Romo Estrada, secretaria de Relaciones Externas de Unintermón 2021, y es para mí un honor darle a todos la cordial bienvenida a este modelo de las Naciones Unidas de la Universidad Internacional en su décima octava edición. Le cedo la palabra al rector de la universidad para que nos dé unas breves palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy buenos días para todos, distinguidos profesores, alumnos, conferencistas, comunidad UNINTER. Invitados especiales, muchas gracias por estar con nosotros. Erick Itán y Diego Alcázar, es un honor que nos acompañe, público que nos acompañe en las redes. Una vez más, orgullosamente me dirijo a ustedes a nombre de la Universidad Internacional, celebrando esta, la edición decimoctava del modelo de Naciones Unidas Unintermón 2021. Es nuestro modelo institucional y ya famoso por su excelente organización cada año con el comité estudiantil y por abordar, desde luego, temas de actualidad, temas relevantes, temas importantes para nuestra sociedad. Quienes estamos presentes, compartimos que abrir espacios del conocimiento y mantenerlos vigentes en esta sociedad de la información casi inmediata no es una tarea fácil. Por lo que destacamos que el entusiasmo que nos transmiten durante los días de trabajo en UNINTERMUN fortalece nuestro espíritu y con ello los propios principios de esta casa de estudios nuestra, de la misión de la Universidad Internacional. Muchas felicidades por su gran esfuerzo. Estoy seguro que este UNINTERMUN en su decimoctava edición será muy provechoso. Igualmente, quiero extender los agradecimientos especiales a todo el comité organizador por su arduo trabajo y empeño de cada uno de ustedes, mismo que estamos viendo reflejado en este congreso. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias, Gabriela. Y agradezco otra vez la presencia del licenciado Erick Itam, de IMPAJOVEN y de Diego Alcázar, de impulsor de cambio colectivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor rector. Se acaba de unir a nosotros el maestro Mauricio José Schwarz. Bienvenido, maestro. Bienvenido. Bienvenido, maestro Schwarz. Hola, hola. A continuación, escucharemos las palabras del vicerector Rodolfo Ricaño. Adelante. Gracias. Pues muy buenos días tengan todos ustedes, secretario general, delegados, delegadas, señor rector, profesores, estudiantes, invitados especiales. Es un placer saludarles en esta bonita mañana de noviembre aquí en la ciudad de Cuernavaca, para los que estamos aquí y espero que muy bonita también para los que estén en otros lugares. Todos sabemos, todos sabemos que los modelos de Naciones Unidas, los famosos MUN, pues son una representación de la Organización de las Naciones Unidas, pero en un contexto muy académico, donde los estudiantes empiezan a aprender cómo se debate, cómo deben ser los protocolos y además aprenden sobre los temas que están en la agenda complicada internacional. Nuestro UNINTERMUN, como cualquier MUN, pues ha sido organizado, como escuchábamos hace un momento en la rueda de prensa, por estudiantes y por profesores de UNINTERM, liderado por la directora de Relaciones Internacionales, la doctora Adriana Gutiérrez. A todos ustedes, quiero felicitarles por su entusiasmo y por su trabajo totalmente desinteresado en este ejercicio. Involucrar a la juventud estudiantil en la organización, planeación y desarrollo de los modelos enriquece su formación integral, pero también su formación académica, al relacionarlos en temas sobre historia, geografía, economía, relaciones internacionales y ciencias. Asimismo, aprenden de la experiencia de la discusión de los temas globales, generándoles habilidades en esa interacción. El valor académico de estos modelos radica en el aprendizaje, que potencia los conocimientos y habilidades que serán de gran utilidad en tanto se conviertan en competencias y capacidades para la vida de todos los delegados y delegadas. De los interesantes debates generados por los mismos delegados y delegadas sobresalen preocupaciones como las que son corolario de la crisis de la COVID-19, de la de no aceptar un mundo en el que haya personas que mueren de hambre, que permanezcan analfabetas, que estén privadas de sus libertades fundamentales, que no sea tolerada la diversidad sexual, racial, étnica, entre muchas otras temáticas. Generar conciencia en la juventud sobre un mundo globalizado que necesita transformarse provoca reflexión, provoca pasión y provoca ideas. Y ese es nuestro deber social, fomentar en los estudiantes una postura crítica y la toma de conciencia en las nuevas generaciones sobre las tareas que Naciones Unidas debe realizar y especialmente sobre el papel que debe desempeñar en este siglo XXI. Transformando los escenarios de aprendizaje, transformando a los estudiantes en delegados de Naciones Unidas, aunque sea por un día o dos, logramos formar personas con una visión global en un mundo en pro de los pueblos del mundo. Muchas gracias y mucho éxito. Buenos días. Muchas gracias, doctor. A continuación, escucharemos unas breves palabras del maestro Álvaro Vergara. Muchas gracias. Muchas gracias. Seré breve, seré breve, claro. Buenos días. Buenos días, rector. Buenos días, vicerector. Doctora Adriana Gutiérrez, buenos días. A nuestro comité organizador representado aquí por el secretario general, la secretaria académica, la secretaria de relaciones externas. A nuestros invitados, al director de IMPAJOVEN, el licenciado Diego Alcázar. Bienvenido a Un Intermoon. Al impulsor del cambio del colectivo Kiber Moods, al licenciado Eric Itan. También bienvenido a esta edición de Un Intermoon. Al maestro Mauricio José Suárez. También agradecerle su participación en Un Intermoon. Gracias, maestro. Y bueno, quiero reconocer, quiero reconocer el esfuerzo que hacen los estudiantes, profesores y su directora, relaciones internacionales, por organizar y llevar a cabo este modelo de Naciones Unidas, Un Intermoon 2021. Con el propósito de crear conciencia en relación a temas que nos competen a todos nosotros a nivel nacional e internacional. Temas de trascendencia humana, como son los derechos humanos, como elementos fundamentales en la vida de cualquier persona, pues con esto fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. La protección internacional, entendida como el ofrecimiento de ayuda a una persona que está fuera de su país y no puede regresar porque allí su vida corre peligro. El desplazamiento forzado de las personas que necesitan protección internacional, lo cual se debe a diversos motivos como guerras, violación de derechos humanos y o persecución. Terrorismo, señalada como violencia premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un público determinado. Vulnerabilidad de las mujeres, comprender y crear conciencia que las mujeres están expuestas a altos niveles de desprotección en términos de salud, a condiciones de informalidad laboral y a la desproporcionalidad con la que realizan las tareas domésticas y de cuidados en casa y fuera de casa. Acciones como poner fin a la pobreza, hambre y seguridad alimentaria, salud, educación, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y agua y saneamiento para el progreso de la Agenda 2030. Gracias por tratar estos temas y que los lleven a sus mesas de trabajo para ver posibles soluciones y que estas soluciones las dirijan a la práctica y así poder aportar poco a poco y llegar a soluciones mayores que puedan hacer eco en las instituciones internacionales para que se busque, se promueva y se fomente la paz. Muchas gracias y mucho éxito en sus sesiones y en sus mesas de trabajo de un Intermún 2021. Muchas gracias maestro. Doctor Diego Alcázar tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente día a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación. No soy doctor todavía, soy licenciado, pero gracias, me siento orgulloso ya de la propuesta. Ya me lo pongo como objetivo. En fin, es un gusto para el IMPajoven. El IMPajoven es el Instituto de la Juventud del Estado de Morelos y es un gusto para nosotros poder colaborar con la Uninter, poder colaborar con ustedes como grandes aliados de la juventud. Sin duda alguna, el trabajo que están haciendo desde su cabeza, desde el rector, todo el equipo que conforma la Uninter, por supuesto la doctora Adriana encabezando Relaciones Internacionales, el equipo de jóvenes. Me da muchísimo gusto ver las plataformas que crean para la juventud morelense y nosotros como Instituto de la Juventud estamos orgullosos de poder ser aliados de este impacto que ustedes están generando en la juventud. Cuenten con nosotros para todas las iniciativas, para el desarrollo de la juventud morelense, para impulsar actores de cambio, para impulsar la formación académica. Es decir, estas herramientas son poderosísimas y una juventud preparada, informada y desarrollada puede cambiar a nuestra sociedad. Entonces, nosotros más que contentos y celebrando este tipo de actividades con ustedes, les agradezco inmensamente la oportunidad, la colaboración. Y bueno, decirle a las y los jóvenes en general que las puertas del IMPAJoven están abiertas, cualquier cosa que necesiten estamos a sus órdenes. Por supuesto, desde este tipo de ejercicios, incluso las convocatorias que manejamos, los invitamos a darse una paseada por nuestras redes sociales, nuestra página, aquí aprovechando el comercial, para que conozcan un poquito más de lo que hacemos y ustedes puedan ser parte de ello. Entonces, enhorabuena, muchísimo éxito en este ejercicio que van a estar llevando del modelo de Naciones Unidas y agradecerles también porque la UNINTER ha sido un aliado súper importante para los modelos de Naciones Unidas que se han generado desde el IMPAJoven. Ustedes con su experiencia, ya lo decía hace unos minutos con el Presidium y el Panel, nos han ayudado a implementarlo de manera exitosa y efectiva. Entonces, les agradezco esta colaboración y refrendo nuestro apoyo a ustedes. Muchísimas gracias y mucho éxito. Los saludo con gusto. Muchas gracias, licenciado. Doctora Adriana, el podium es suyo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida y agradecer a todo el Presidium, por supuesto, a nuestras autoridades institucionales y académicas, el señor rector, el señor vicerrector, el maestro Álvaro Vergara, nuestros invitados de el IMPAJoven, el licenciado Alcázar, el licenciado Eric, a mi comité organizador, agradecer todo su esfuerzo, todo su trabajo. Esta es la concreción. El día de hoy llegamos hasta aquí con un trabajo desarrollado durante aproximadamente ocho meses, un poquito más de trabajo. Especialmente quiero reconocer a todos los integrantes del comité organizador, pero no sería posible sin la formación, la secretaria académica. Muchas gracias por todo tu apoyo, Ixel, y por todo el equipo de las mesas, que el día de hoy van a ser el corazón del modelo en el que se discutirán temas relacionados con nuestras problemáticas actuales. Trataremos de reflexionar y abordar temas sobre los derechos humanos, medidas de protección internacional, terrorismo internacional, distribución de vacunas contra el COVID, la vulnerabilidad de las mujeres en Afganistán y acciones para el progreso de la Agenda 2030. Y sin duda no sería posible si en el aprendizaje del protocolo el modelo nos permite trabajar desde la perspectiva del aprendizaje situado y por supuesto se trabaja la formación integral de los estudiantes. Muchas gracias también a nuestro secretario general por ser el líder del equipo, del proyecto y por estar impulsando siempre a todos a que estuvieran muy dispuestos a seguir trabajando porque sí quiero reconocer a los estudiantes. Es un evento de los estudiantes, para los estudiantes y por los estudiantes, y por supuesto que la institución los respalda, pero finalmente son ellos quienes llevan uno de los retos principales, ¿no? Y especialmente quiero reconocer también a nuestro estudiante Gabriela Romo, que hizo un trabajo muy importante y gracias a ella es que tenemos hoy aquí al maestro Mauricio José Schwarz, que le agradezco infinitamente su gentileza, el que hoy nos acompañe y el que haya estado dispuesto a participar y compartir con nosotros con esta conferencia tan interesante, la Agenda 2030 y sus enemigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros desde España, es usted bienvenido y la Universidad Internacional es su casa. Para lo que usted desee en el futuro, ojalá que podamos colaborar muy cercanamente y muchas gracias a todos por estar aquí, por supuesto, a la Universidad Internacional, que es mi casa, es nuestra casa y que el día de hoy es motivo de orgullo para todos. Mucho éxito. Muchas gracias por sus palabras, doctora. En este momento cedo la palabra al secretario general Marco Antonio Fomperosa Rosado. Ok, voy a empezar yo. Buenos días, honorable presidium, comité organizador, mesas, delegados y delegadas aquí presentes. Es para mí un honor saludarlos y darle la bienvenida a Onintermond 2021. En muchas ocasiones nos dicen que el cielo es el límite, hoy les digo a todos que no. No hay límite para mi imaginación. Toda revolución comenzó como una idea, como un delgado hilo en la imaginación de alguien, ya que el mundo vive en constante caos y día con día vemos a expertos tratar de entenderlo, explicarlo o incluso solucionarlo. Pero si ellos no lo logran, ¿por qué nosotros lo haríamos? La respuesta es simple, porque nosotros creemos en ello. Tal vez esta afirmación les cause dudas, pero sé que no estarían aquí si no lo creyeran también. Su trabajo hoy no consiste en pensar como los diplomáticos que ya se encuentran en la ONU, sino que desde una perspectiva realista buscar un enfoque diferente, un enfoque que nadie haya visto antes, porque tal vez esta solución se encuentre en un punto que les toca a ustedes descubrir. No podemos controlar las tormentas, pero sí las decisiones que tomamos cuando esta tormenta llega. Les deseo el mayor de los éxitos. Confío en que su mesa sabrá llevarlos a una resolución fructífera. Y estoy ansiosa por leer el resultado. Delegadas, delegados, mesa y comité. Mis mejores deseos en estos dos días de trabajo. Es momento de que comiencen a tomar las decisiones del futuro. Los invito a hacerlo con empatía y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Secretario general, desea decirnos unas palabras. Muchísimas gracias, David. Estimadas autoridades educativas, delegados y público que nos acompaña. El día de hoy es un día sumamente especial. Un día donde se ve reflejado el fruto del esfuerzo de casi un año de preparación. Un Intermun es un evento que se ha realizado en esta institución año con año. Y como alumnos de Relaciones Internacionales, estamos orgullosos de poder organizar este evento de estudiantes para estudiantes. Poder transmitir la pasión, el amor y la energía de este maravilloso modelo de naciones que lleva 18 ediciones marcando la vida de nosotros, los internacionalistas. Gracias al actual equipo de trabajo de Intermun 2021, Itzel González, Adis Pérez, Antonio Ruiz, Fernando Soto, Gabriela Romo y las mesas de trabajo. Esto no hubiera sido posible sin ustedes y todos los integrantes de sus respectivas comisiones. Sin olvidar mencionar a nuestra directora de carrera, la doctora Adriana Gutiérrez Díaz, quien nos ayudó desde el primer minuto de la organización de este modelo. Siendo justo esta la lección que esperamos poder transmitir a las generaciones más jóvenes, al igual que nos lo transmitieron a nosotros. Nos enseñaron a hacer el cambio, pero delegados. Nosotros ya somos el verdadero cambio. Estoy seguro que la suma de pequeños esfuerzos hacen grandes cambios y es justo lo que esperamos puedan plasmar en sus hojas de resolución durante estos días del modelo. Delegados, delegadas, público en general, no dejen que nada ni nadie los detenga y lleguen tan lejos como sus convicciones se los permitan. Que el liderazgo de hoy sea el cambio del mañana. Siendo las 10 am con 5 minutos del 25 de noviembre, doy por inaugurado oficialmente el decimoctavo modelo de Naciones Unidas de la Universidad Internacional Unintermón 2021. Enhorabuena, delegados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el presidium por sus bellas palabras de bienvenida. A continuación, daremos inicio a nuestra conferencia inaugural. El modelo de las Naciones Unidas Unintermón tiene como principal objetivo fomentar la paz, las negociaciones y la solución pacífica de las controversias en todos sus delegados, creyendo firmemente en que esta experiencia será beneficiosa en su formación profesional. Es un gran honor para mí presentarles la ponencia titulada La Agenda 2030 y sus enemigos, impartida por el maestro Mauricio José Schwarz, ganador del Premio Nacional del Periodismo del Club de Periodistas de México por su trabajo de divulgación científica. Maestro, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos encuentre con nosotros el día de hoy. El maestro Mauricio José Schwarz es un periodista, escritor y traductor hispano-mexicano radicado en el norte de España. En su larga carrera ha colaborado como periodista en los principales diarios mexicanos como Excelsior, La Jornada, El Financiero y El Universal y en numerosas revistas y publicaciones de Estados Unidos, Hispanoamérica y Europa, además de haber publicado más de un centenar de cuentos en estos países. Como divulgador y periodista científico, ha mantenido espacios en la radio mexicana, en la XCQ y en la XCW, y ha sido asesor de programas de divulgación en la televisión. Desde el 2006, escriba la página de ciencia del suplemento Territorios del Diario Lilvaino. El correo y algunos de sus artículos se han reunido en cuatro libros de divulgación científica publicados en formato digital. Ha publicado otros 11 libros, entre novelas, colecciones de cuento, poemarios, periodismo y fotografía, además de participar en más de una veintena de libros colectivos. Como complemento a su labor en la palabra y en su ocasional trabajo como guitarrista, ha escrito letras de canciones y es fotógrafo especializado en retrato. También trabajó en su momento como actor, gerente de librería, corrector de estilo, productor audiovisual, guionista de televisión, redactor de comunicación empresarial y editor, siendo responsable de la primera revista en formato electrónico que se publicó en México. Ha obtenido premios literarios como el Puebla de Relato de Ciencia Ficción en 1984, el Plular Internacional de Cuento en 1990 y el Premio Internacional de Relatos Policíacos Semana Negra en 1997. Entre otros muchos logros y participaciones, cedo la palabra al maestro Mauricio Schwarz para dar inicio a su ponencia. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Todo esto que se dice que yo he hecho es simplemente porque ya soy un hombre mayor y entonces he tenido tiempo de hacer muchísimas cosas. Pero más que la divulgación científica me he dedicado a la promoción del pensamiento crítico y allí es donde engarzo con el análisis político, el análisis social que llevo a cabo actualmente, sobre todo en mi canal de YouTube, El Rey va Desnudo. Creo que el niño que grita que el rey va desnudo es el niño más interesante de la literatura y creo que todos debemos aprender a ver cuando el rey está desnudo y gritar como el niño. A mí no me cuenten historias. El rey, el emperador va desnudo. Quizás algo de lo que voy a comentar ahora pueda resultar conocido, seguramente será conocido para muchos de ustedes, pero quizás le pueda dar un enfoque distinto y quizás podamos encontrar detalles nuevos de una historia que es conocida. Pero quisiera empezar con unos datos que siempre resultan interesantes. Si uno sale a la calle y le pregunta a la gente la situación actual del mundo, ¿cómo están los problemas más sensibles a la humanidad? ¿Cómo está el tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema de los enfrentamientos bélicos, la falta de educación, la falta de atención, el problema de las desigualdades de género, la atención a grupos minoritarios en desventaja? La respuesta generalmente que vamos a recibir, con pocas excepciones, es que estamos peor que nunca. Y esta percepción procede sobre todo de los medios, pero también del discurso de grupos políticos y de muchas organizaciones no gubernamentales. ¿Qué es lo que pasa? Todos ellos tienen la convicción de que si no presentan la situación como algo grave, como algo apocalíptico, desesperado, urgentísimo, no van a obtener lo que necesitan. Los medios de comunicación no tendrán el público que necesitan para sobrevivir. Los partidos políticos o grupos políticos no tendrán los votos que quieren y las ONG no tendrán los apoyos políticos y de recursos que necesitan. Así que hay una tendencia a pintar un apocalipsis aterrador que nos deja con la idea de que somos absolutamente impotentes ante un mundo que está, insisto, peor que nunca. El problema grave es que esto no es cierto. Y cuando uno dice que esto no es cierto, parecería que está diciendo que no hay problema, que todos los problemas están resueltos. No es así. Pero tampoco hay una razón lógica para negar que la lucha contra los peores asuntos de la humanidad ha tenido avances. La gente no tiende a creernos esto. Cuando decimos, no, las cosas no están tan mal, cuando decimos, estamos mejor que nunca, aunque tengamos muchos problemas, aunque estemos mal, estamos mejor que antes, la gente tiende a no creerlo. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de las guerras. Estas son las muertes relacionadas con batallas en conflictos entre estados, sin contar guerras civiles y terrorismo, desde 1946. Evidentemente, 1946 es el año inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. Fuera de Oriente Medio, que está allí en morado, en todos los demás países, el número de muertes por conflictos bélicos ha disminuido. Esto ni siquiera mencionando el caso de Europa. Europa fue el continente de las guerras interminables. Su mayor época de paz había sido desde el final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Fueron 43 años, pero es la época más larga de un continente lleno de conflictos permanentes entre los estados y, además, estados nacionales cuyas fronteras cambiaban de manera continua. Tan solo la Primera Guerra Mundial acabó con el Imperio Otomano y con el Imperio Austro-Húngaro. Gracias a la Fundación de la Unión Europea y su trabajo, hoy Europa lleva 76 años sin guerras entre estados, que es absolutamente inédito en toda la historia europea. Obviamente ha habido guerras civiles, obviamente ha habido conflictos internos en los países, alguno de ellos tan aterrador como el de las guerras de la antigua Yugoslavia, pero nunca han tenido las dimensiones que han tenido conflictos tan brutales como la Guerra de los Treinta años. El hambre. El hambre ha disminuido en el mundo en general. Aquí tenemos una gráfica de 1992 a 2018. Puse todos los países que tienen problemas de falta de nutrición y vemos la caída notable que salvo muy pocas excepciones a nivel mundial ha experimentado el planeta en cuanto a la reducción del índice de hambre y desnutrición. ¿Quiere decir que estamos bien? Ciertamente no. Quiere decir que hay mucho trabajo por hacer, pero se ha avanzado. El suministro diario de calorías, por ejemplo, ha aumentado sensiblemente al grado que hoy una persona media, otra vez, aquí hay problemas, hablamos de medias, obviamente hay casos lacerantes que no podemos dejar a un lado, pero de media en África, que es el continente más pobre en nuestro planeta, en África hoy se tiene una disposibilidad de calorías superior a la que tenían la media del mundo en 1961. Esto evidentemente nos habla de un avance y si son cifras medias y si nunca debe llevarnos a pensar que ya está resuelto el problema del hambre en el mundo, no, hasta que no llegue todo el mundo a los niveles de disponibilidad de calorías de la media europea hay mucho trabajo que hacer. Finalmente, en términos de pobreza y pese a todos sus problemas, América Latina, por ejemplo, ha visto, ha reducido la pobreza, el mundo ha visto caer la pobreza del 18% de la población en 1981, que no hace mucho para los que son jóvenes, evidentemente 1981 es casi la prehistoria, pero en 1981 ya tenía 26 años y de entonces acá la pobreza ha caído del 18% al 3% a nivel mundial. De nuevo, el África subsahariana que es la zona más deprimida de nuestro planeta, la que más requiere de nuestro apoyo, tiene menos pobreza de media hoy de la que tenía el mundo hace solo hace solo 40 años. Y por último, hablando de esto, la sobrepoblación se llegó a considerar como la peor amenaza para la supervivencia de la especie. Se llegó a hablar de que había que dejar morir a la gente en la India porque no había forma de darles de comer. Se llegó a hablar de que cuando llegáramos a 5 mil millones de habitantes en el planeta empezaría a morir la gente en grandes cantidades por falta de alimentos. La población ha crecido hasta los más de 7 mil 900 millones que es donde estamos ahora. En 221 años hemos pasado de mil millones a casi 8 mil millones pero no ha pasado la tragedia que nos decían los agoreros del desastre en los años 70 que hubo gente que se hizo rica y famosa anunciando que la sobrepoblación iba a acabar con nosotros. No han faltado alimentos en las cantidades que ellos temían no ha habido grandes muertes de hecho hoy en día la mayor parte de las hambrunas se deben a que es imposible llegar a la gente con alimentos debido a conflictos bélicos más que a la a la escasez real de alimentos. Pero pasó algo aún más interesante el crecimiento poblacional que alcanzó el índice de crecimiento poblacional que alcanzó sus niveles más altos en la década de los 80 también está cayendo. Y se prevé que caiga hacia fines de este siglo a cero es decir a que podamos a que se se reabastezca la población pero ya no crezca el número de personas. Se espera según los expertos que la población humana se establecerá entre 13 y 15 mil billones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible planificar los recursos de nuestro planeta pensando en alimentar en vestir en educar en darle salud en darle oportunidades a 15 mil millones las previsiones maltusianas de muchos de que el crecimiento de la población iba a ser infinito y acabaríamos tirándonos al mar porque ya no cabríamos y que fue un juego de la ciencia ficción del siglo pasado simple y sencillamente no está pasando. Se ha descubierto además una verdad que hubiera parecido hoy parece obvia pero no lo parecía hace 50 años y es que cuando vives mejor tienes menos hijos cuando tus hijos no se mueren antes de los 5 años tienes menos hijos y cuando no necesitas a tus hijos como fuente de mano de obra sino que los puedes mandar a la escuela tienes menos hijos y así la cantidad de hijos que tenían estas grandes familias que en Europa a principios del siglo XX tenían 11 y 12 hijos y hoy tienen 2 y a veces menos de 2 se está repitiendo en todos los países conforme aumenta el nivel de vida conforme disminuye el hambre conforme disminuye la pobreza. De nuevo no quiero dar una impresión errónea hay hambre hay pobreza hay guerras hay carencias hay un enorme trabajo que hacer pero sabemos con los resultados que tenemos que se puede hacer ya lo empezamos a hacer y hemos triunfado en cierta medida con errores con deficiencias a veces con corrupción a veces con defectos ineludiblemente humanos en todo grupo humano siempre aparecerá algún villano algún pillo pero los resultados están allí el problema el primer problema que tenemos es que la gente no lo cree yo les puedo asegurar que si van y le cuentan esto a sus familiares a sus amigos en el bar en el campo de juegos en donde se reúnan y les cuentan que la pobreza ha caído del 18 al 3% no les van a creer estos hechos van en contra de todo lo que se les ha dicho durante años pensarán que son datos inventados o que son propaganda pero muy difícilmente los aceptarán y esa genera una sensación de inmovilidad de desconfianza y de impotencia que es uno creo yo de los enemigos que tenemos la realidad es que estamos mejor que nunca este es el mejor de todos los tiempos de la historia humana tiene una cantidad de problemas enormes pero estamos mejor que nunca nada de esto lo habría podido lograr un país una persona un grupo de personas una organización no gubernamental una organización social un partido político estos logros requieren enormes esfuerzos pero antes de que excedieran los esfuerzos es necesario que la gente se haga consciente de que hay un problema y que es un problema social antes si la gente era pobre pues era asunto de la gente que era pobre nadie se preocupaba por la pobreza nadie se preocupaba por derechos que no existían que ni siquiera se habían enunciado antes de que se diera el proceso de la ilustración son los pensadores ilustrados los primeros que empiezan a imaginar que los seres humanos comunes no aristócratas tenemos derechos y esos derechos empiezan a convertirse en el punto de partida para una serie de acciones que solo se pueden lograr de manera social es decir no somos el más individualista de nuestro entorno tendrá que admitir que las calles por las que transita no las hizo él que la iluminación de las calles por las que transita no la puso él que él no puso los generadores eléctricos que él no hace su ropa que él no hace sus alimentos ni hace el refrigerador en el que los guarda que depende de la labor de toda una sociedad el ser humano es un animal social solos en la noche en el bosque somos comida no somos otra cosa somos un alimento y somos un alimento que además corre muy lento es decir no somos comida rápida somos comida accesible necesitamos a nuestra sociedad y por lo tanto es lógico pensar que nuestra sociedad nos necesite estos cambios requieren reflexiones sociales y cambios de todo tipo en todo el mundo en la visión de todos y sobre todo motivos para que los países actúen de manera menos egoísta cuando tu vecino tiene conflictos en tu casa no se vive bien ayudar a que tu vecino no tenga conflictos es una forma de vivir tranquilo y lo puedo decir en el nivel de vecinos de nuestra casa de nuestro departamento de nuestro hogar la tranquilidad del barrio es la tranquilidad de mi casa para esto fue necesario que ocurriera esto la primera guerra mundial que no había sido fue horrenda como no lo había sido ninguna guerra de las europeas de las que hablaba yo al principio no solo fue horrenda en términos de víctimas hablamos de 10 millones de soldados muertos y casi 8 millones de civiles sino que también había sido horrenda en cuanto a sus secuelas los horrores de las mutilaciones por ejemplo debido a la guerra de trincheras fueron tristemente el gran impulso de la cirugía plástica reconstructiva los iniciadores de la cirugía plástica reconstructiva trabajaban con estos soldados sobre todo británicos que habían sacado la cabeza de la trinchera y se habían llevado un tiro que les había arrancado parte del rostro y el trabajo era reconstruirlos pero además estaban las enfermedades de las trincheras pensemos en 770 kilómetros de zanjas de menos de 2 y medio metros de alto y entre metro y 20 y metro 80 de ancho los horrores que vivieron esos soldados allí no los había vivido nadie porque las batallas no duraban meses o años como duraron las batallas de la primera guerra mundial y hubo una serie de atrocidades adicionales la presencia de armas químicas de gases los tanques y los primeros bombardeos aéreos todo ello dio a lo que se llamó la gran guerra en aquel entonces no sabían lo que se les venía encima dio motivo de gran preocupación a muchísimas personas uno de ellos fue Woodrow Wilson que propuso una organización de estados que garantizara la independencia política y la integridad territorial de los propios estados miembros que redujera los armamentos y que resolviera los conflictos entre estados mediante el arbitraje y la mediación esto por supuesto nos suena aquí buscando impedir el estallido de conflictos armados una organización que incluso pudiera imponer sanciones económicas y hacer intervenciones militares para mantener la paz esto puede sonar puede sonarle algunos contradictorio pero sabemos que las fuerzas de paz los cascos azules de las Naciones Unidas son amortiguadores entre fuerzas en conflicto de gran utilidad en muchos casos Hugo Wilson presentó la propuesta en la conferencia de paz de enero de 1919 que dio fin a la primera guerra mundial con los tratados de Versalles y generó lo que fue la Liga de las Naciones la primera organización intergubernamental mundial cuya principal misión era mantener la paz fue fundada un año después en el 20 de enero de 1920 y su objetivo era prevenir las guerras pero luego descubrieron que para o se pensó se reflexionó que para prevenir las guerras había que promover el desarme resolver las disputas internacionales y enfrentar cuestiones de interés que son disparadores de la guerra problemas de las relaciones laborales el tratamiento de las personas nativas en lugares donde todavía había colonizas potencias coloniales en activo el tráfico de drogas y de personas la venta de armas la salud global y la protección de las minorías en Europa asunto que sigue siendo de actualidad hoy a Woodrow Wilson le dieron el Nobel de la Paz por la propuesta de la Liga de las Naciones pero él nunca logró convencer a los aislacionistas de su propio país de los Estados Unidos para que se unieran a la Liga de las Naciones entonces curiosamente Estados Unidos nunca perteneció a la Liga cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial lo que había habido era un desprecio absoluto a la Liga de las Naciones por parte de Mussolini primero la Unión Soviética fue expulsada cuando invadió Finlandia y los países fascistas como Alemania Japón Italia y España fueron dejando la Liga porque no iba con sus ideas por llamarlas de alguna manera la Liga por lo tanto fue incapaz de contener la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y acabó dejando de existir salvo en el papel hasta 1946 cuando se fundó la ONU el objetivo de la ONU de la nueva organización era mantener la paz internacional y la seguridad la protección de los derechos humanos la ayuda humanitaria el desarrollo sostenible y hacer que se respeten las leyes internacionales hoy en día las Naciones Unidas tienen 193 miembros que son la casi totalidad de los países del mundo hay dos países o dos estados que no no pertenecen a la ONU que son el Vaticano y Palestina pero que tienen calidad de observadores y tienen representación dentro de la ONU me parece que ya llevo como la mitad del tiempo que amablemente me asignaron se estarán preguntando qué tiene que ver todo esto con la agenda 2030 que se supone que era el tema de mi intervención pues tiene que ver todo la tarea de promover la paz decíamos no puede hacerse realidad cuando hay pobreza cuando hay hambre cuando hay incertidumbre jurídica de países y de individuos cuando hay injusticias flagrantes que habrá quien trate de resolver por cualquier medio incluida la violencia lo que la ONU fue descubriendo a lo largo de sus primeros años de existencia fue que la paz es un objetivo muy noble muy alto muy elevado pero en sí no es nada es el resultado de una multitud de pequeños objetivos que permiten que se pueda hablar de paz y vuelvo al ejemplo doméstico en nuestra casa la paz depende de muchas cosas depende de que no dejes abierto la pasta de dientes depende de que no dejes tiradas las cosas depende de que se traten bien depende de que se coma a gusto depende de que se descanse bien depende de un montón de cosas una casa en paz en realidad es el resultado de muchísimas cosas algunas de las cuales no podemos ver con claridad y de los objetivos de los que empecé a hablar hoy que se han logrado muchos de ellos si no es que la mayoría de ellos han sido debido a esfuerzos de una u otra de las oficinas de las Naciones Unidas sea la UNESCO la Organización Mundial de la Salud la FAO la Comisión Económica y Social etcétera como decíamos no han sido suficientes en el año 2000 la ONU emprendió el trabajo por los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio ocho objetivos generales sustentados en una serie de programas que se deberían desarrollar durante los siguientes 15 años es decir de 2000 perdón de 2000 a 2015 erradicar la pobreza extrema y el hambre educación básica para todos igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer reducir la mortalidad infantil mejorar la salud en la maternidad tanto madres como hijos obviamente avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades asegurar un apoyo a un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo estos ocho objetivos ya tuvieron sus críticos en su momento y el otro día aquí curiosamente en España alguien decía que se habían incluso ocultado los resultados de los objetivos del milenio porque habían sido un rotundo fracaso y hay gente que cree que son un rotundo fracaso y no en 2015 se presentó el informe del resultado de los objetivos del milenio y redujo la cantidad de personas que viven en progreso extrema en más de la mitad cayendo de mil novecientos millones en mil novecientos noventa a ochocientos treinta y seis millones aunque la población sigue creciendo el número de personas que viven en la pobreza se ha reducido y aún cuando hemos cambiado los parámetros para medir la pobreza porque antes se hablaba de un dólar diario ahora se habla de uno noventa y en algunos lugares hasta de dos dólares con sesenta diarios que quien quien trata de vivir con menos de eso está en la pobreza la cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más de cuatro dólares al día se triplicó entre el noventa y uno y dos mil quince porcentaje de personas con nutrición insuficiente se redujo a la mitad la cantidad de niños que deberían estar yendo a la escuela y no iban pasó de cien millones en el año dos mil a cincuenta y siete millones en dos mil quince cuarenta y tres millones de niños en la escuela es un gran triunfo por supuesto cincuenta y siete millones de niños en la escuela son un gran desafío la tasa mundial de mortalidad de niños menores de cinco años ha disminuido en más de la mitad de noventa a cuarenta y tres muertes por cada mil niños nacidos vivos esto se logró entre mil novecientos noventa y dos mil quince y así sucesivamente se han evitado millones de muertes por paludismo más de dos mil cien millones de personas han tenido acceso a algo que luego se nos olvida que es enormemente importante que es el saneamiento el drenaje el evitar el fecalismo al aire libre incluso la ONU señala que el porcentaje de personas que defecan al aire libre se ha reducido casi a la mitad desde mil novecientos noventa y la asistencia de los países ricos a los países pobres que nunca es suficiente se aumentó en ese periodo en un sesenta y seis por ciento estos logros hicieron que en dos mil doce la conferencia de desarrollo sostenible de la ONU y pensando a futuro se plantearan los objetivos de desarrollo sostenible que orientarían la acción de las organizaciones de las naciones unidas y de los países sobre todo de los países que la componen desde dos mil quince hasta dos mil treinta que se llama en su conjunto la agenda dos mil treinta la agenda dos mil treinta conforma una serie de una serie de objetivos medibles acordados por todos los países para enfrentar la extrema pobreza el hambre evitar las enfermedades mortales y ampliar la educación primaria para todos los niños estos objetivos fueron motivos de las que se consideran hasta hoy no una guerra no un enfrentamiento fronterizo estos dieciocho puntos diecisiete puntos perdón han sido objeto de las más exhaustivas intensas y detalladas negociaciones llevadas a cabo en la historia de las naciones unidas para lograr que fueran aprobados unánimemente por los ciento noventa y tres países que forman la organización y los objetivos son erradicar la pobreza en todas sus formas poner fin al hambre garantizar una vida saludable y un bienestar para todos y todas a todas las edades porque luego se nos olvidan a los muy jóvenes los muy viejos garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa alcanzar la igualdad entre los géneros garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos asegurar el acceso a energías asequibles fiables sostenibles y modernas etcétera creo que tienen acceso y van a tener acceso fácilmente a los 17 puntos de la de la agenda 2030 cualquier avance en cualquiera de estos objetivos debería ser bienvenido por cualquier persona cierto los 17 objetivos tienen mucho de utópico mucho de deseos difíciles de cumplir mucho de ponerse metas lejanas pero señala el camino porque estos objetivos no son jurídicamente obligatorios no son legislación internacional y esto es importante tenerlo en cuenta se espera que cada país que votó en favor de ellos los asuma y los promueva según sus capacidades e intereses son una hoja de rueda son una brújula más que una carretera de la que no te puedes salir evidentemente los organismos que dependen de la ONU como la FACO como la Organización Mundial de la Salud si se regirán por estos 17 objetivos buscando avanzar en cada uno de ellos pero tenemos un problema más allá de los espacios especializados de la propia ONU de los estudiantes de Relaciones Internacionales en el mundo académico en los gobiernos de esos 193 países en la calle hay un sentimiento contrario a la agenda muchas veces asumido desde la ignorancia incluso a los niveles más altos de un país y que va de la mano de un rechazo a la ONU y de un escepticismo poco sano el escepticismo sano es cuando dudas de algo y vas y buscas datos para determinar si tu duda es razonable o no es razonable el escepticismo no sano es el negacionismo que rechaza todos los datos atribuyéndoles malas invenciones orígenes espurios que no pueden demostrar y que nunca va a cambiar de opinión por más que se llame escéptico esto lo vemos en muchos otros aspectos como el escepticismo hacia las vacunas no es escepticismo cuando ningún dato o cuando 5 mil millones de personas vacunadas no te convencemos de que no nos estamos muriendo y tenemos también una serie de teorías de la conspiración que tienen gente que cree en ellas en mayor o menor medida tanto desde la izquierda como desde la derecha en todo el espectro político no es necesario comerse completo una teoría de la conspiración una conspiranoia porque implica un elemento de paranoia importante para tener dudas y por lo tanto no apoyar algo como la agenda 2030 cuando Andrés Manuel López Obrador dice ante el Consejo de Seguridad de la ONU que nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres está generando una visión esencialmente falsa se ha hecho mucho no se ha terminado y al final vamos a ver cuál es el problema allí pero está perpetuando una imagen que colabora en la obstaculización de los proyectos y programas de la ONU ¿cuáles son los elementos que la gente aduce para oponerse a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda? primero el miedo al internacionalismo a la idea del gobierno mundial y a la pérdida de soberanía esto es especialmente notorio en países como Estados Unidos donde se teme que las Naciones Unidas se conviertan en el dictador del planeta y curiosamente en un dictador de una izquierda radical casi casi un gobierno comunista mundial en el imaginario del mundo conspiranoico de Estados Unidos por ejemplo está la idea de los helicópteros negros de la ONU que secuestran gente y atacan a los milicianos y atacan a la gente y les quieren quitar sus armas y esto puede sonar extremadamente extraño extremadamente absurdo y sin embargo lo creen vivamente y viven de acuerdo a ello literalmente millones de estadounidenses segundo la desconfianza respecto de la eficacia de la ONU la ONU es una organización gigantesca que representa una burocracia colosal y que en ocasiones ha tenido problemas enormemente graves dudar de la capacidad de la ONU para hacer realidad una serie de cosas es yo diría escepticismo sano pero también es necesario ir a ver los datos y ver si efectivamente su ineficiencia es tanta como se nos vende que sea y tercero desde el otro lado desde el campo de la izquierda o de cierta izquierda al menos no de la izquierda a la que pertenezco yo y lo reconozco abiertamente existe la convicción de que la ONU solo sirve para sostener un sistema que debería desmantelarse es decir que la ONU es solo un truco del capitalismo internacional para mantenerse perpetuarse y no permitir la revolución salvadora y entonces se oponen a todos los proyectos de las Naciones Unidas incluido este son las bases pues sobre las que la agenda 2030 es atacada sin atender a su contenido algunas de las acusaciones que yo he registrado en los últimos tiempos ha sido impuesta por el gobierno mundial de las Naciones Unidas sin tener en cuenta a los países y a su gente como si la decisión la hubieran tomado del secretario general de las Naciones Unidas y tres de sus amigos no teniendo claro que fueron los representantes de 193 países muchos de ellos dictatoriales pero muchos de ellos democráticos como los nuestros los que votaron en favor de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 se afirma que la agenda 2030 es obligatoria y pretende controlar a los países y a su población hace poco veía yo los trabajos de la ultraderecha española en contra de la agenda 2030 y sostiene por ejemplo que todas estas cosas que suenan tan bonito en realidad tienen por objeto cambiar el modelo económico social y familiar es decir implantar el comunismo la policía política y la destrucción de la familia para que todo el mundo se vuelva gay o algo por el estilo que es a lo que le temo pero el mensaje por absurdo que nos parezca nuevamente cala entre muchas personas en la Europa que consideramos civilizada gente que tiene creencias religiosas profundas gente que está desinformada y a quien se le dice que la van a salvar de la dictadura de la agenda 2030 por ejemplo uno de los argumentos que utilizaban es decir que al pedir educación de calidad lo que realmente quiere decir la ONU es que va a obligar a un indoctrinamiento y en algún vídeo incluso decían pues ahora ya no te llamas Manuel te vas a llamar Verónica cosa que ni siquiera los más radicales que yo conozco que los hay se ha planteado para la izquierda es la consolidación del modelo capitalista y de los valores tradicionales casi casi la defensa de la religión en su versión más fundamentalista y un truco de la élite de los más ricos para mantener su dominación y allí tenemos a los malvados de turno como George Soros o Bill Gates que son señalados como unas fuerzas malignas capaces de hacer cosas enormes que no para las cuales no alcanzaría siquiera su fortuna hay una idea de lucha en contra de la globalización a ambos lados cuando se pensó o cuando se diseñó la globalización financiera una gran parte de la izquierda se opuso a la globalización porque abría las puertas solamente a que las las transacciones financieras y comerciales y las mercancías cruzaran las fronteras entonces la derecha estaba a favor de la globalización y la izquierda estaba en contra hoy en día cuando vemos que la globalización implica también el libre movimiento de ideas y de personas y que tenemos nuevos fenómenos migratorios y nuevos fenómenos de información desinformación y contra información en las redes sociales donde las fronteras han desaparecido pues ahora una buena parte de la derecha es antiglobalización y una buena parte de la izquierda es pro globalización la desconfianza la desinformación y el intento de control por medio del miedo son las herramientas habituales de la demagogia y el populismo y están en acción en contra de todo el trabajo de la ONU y de la agenda 2030 y hay que recordar que el populismo es una herramienta política no es una ideología es decir hay populismo de derecha hay populismo de izquierda y hay populismo sin ideología populismo que simple y sencillamente busca la consecución y mantenimiento del poder a toda costa por supuesto utilizando estos elementos de desconfianza desinformación y promesas exageradas para conservar el poder esto no quiere decir voy a repetirlo que la ONU y sus proyectos estén libres de errores o que no ameriten una visión crítica que la necesitan urgentemente hay errores se han cometido incluso delitos a la sombra de las acciones de la ONU en algunas acciones militares en África por ejemplo o en lo que el hijo de un anterior secretario general hizo para corromperse y obtener dinero pero estos casos o los casos de desperdicio de recursos que hay mecanismos para detectarlos y tratarlos de parar son parte de toda sociedad humana no son privativos de la ONU ni mucho menos y la cantidad en la que se presentan en la ONU nos dice que sus mecanismos de control son bastante buenos el saldo final de la mayoría de las acciones y proyectos y en concreto de los objetivos del milenio y de lo que se ha avanzado en la agenda 2030 el saldo es positivo y con esto quiero terminar con un aforismo que procede de Montesquieu también se atribuido a Voltaire que han usado muchos autores incluso Shakespeare lo mejor es enemigo de lo bueno esto lo reformuló el pensador Christopher Hitchens diciendo más bien a modo de petición no permitas que lo perfecto te haga enemigo de lo bueno de cualquier cosa se puede decir que no es perfecta se puede decir que no se vota a una ley no se vota en favor de una ley porque esta ley no resuelve todos los problemas se puede uno oponer a una acción porque esa acción es insuficiente todas las acciones van a ser insuficientes es una posición crítica pero es la posición crítica más sencilla más cómoda porque se aplica a todo absolutamente a todo esta comida no es perfecta porque no tiene todos los nutrientes esta casa no es perfecta porque no tiene todo lo que yo soñaría en una casa es el comentario crítico más frecuente que encontramos en las redes sociales y desgraciadamente en medios de comunicación que han perdido su visión de pensamiento crítico lo primero que debería hacerse en este caso es ver si lo perfecto la atención a todos los problemas es viable si es posible realmente desde el punto de vista económico desde el punto de vista social desde el punto de vista tecnológico resolverlo todo de manera maravillosa el ejemplo clásico es el ejemplo de la energía necesitamos a la energía nuclear como puente de aquí a que haya una tecnología que nos permita prescindir de ella pero sin la energía nuclear va a ser imposible dejar de quemar combustibles fósiles y lo que te dicen es no porque la energía nuclear no es perfecta tiene problemas y entonces no debemos utilizarla y debemos seguir quemando fósiles aunque sus residuos maten a 4 millones 200 mil personas al año la mayoría de las veces la perfección es irrealizable y tenemos que conformarnos con dar pasos sucesivos para mejorar la situación que estamos abordando la ONU y la Agenda 2030 son demasiado ambiciosos pero criticarlos por ser imperfectos o porque no van a lograr todos sus sueños es muchas veces simple y sencillamente una forma de manipulación una forma de comunidad y un obstáculo para realizar en alguna medida esos objetivos así que ser enemigo de los enemigos de trabajos como la Agenda 2030 creo que es una tarea fundamental de toda persona bien nacida y con eso termino muchísimas gracias muchas gracias por su ponencia maestro Schwarz en este momento pasaremos al espacio de preguntas favor de escribir sus preguntas en los comentarios de Facebook tenemos aquí nuestra primera pregunta de Ricardo pregunta ¿en cuánto tiempo prevé que la media de pobreza mundial sea como la Unión Europea en la actualidad? yo no lo puedo prever porque depende de muchas cosas primero que nada depende de que no haya conflictos segundo depende de que más países con posibilidades más países opulentos apoyen desafortunadamente hay algunos países que están cayendo en esquemas populistas en Estados Unidos pasó Estados Unidos estuvo a punto de dejar la organización de las Naciones Unidas el actual probablemente mayor contendiente para el gobierno en Chile el señor Kast ha anunciado que si gana la presidencia en Chile sacará a Chile de la organización de las Naciones Unidas entonces es absolutamente imprevisible si todo saliera bien esto es algo que se puede lograr entre 2030 y 2050 pero si todo sale bien es decir mucho gracias maestro tenemos otra pregunta de la estudiante Carlota Acevedo ¿por qué el populismo no ayuda en la Agenda 2030? no lo sé primero que nada porque para trabajar en la Agenda 2030 se necesita realmente trabajar se necesita un esfuerzo y un compromiso muy grande yo cuando escucho decir que la oficina de la Agenda 2030 en México por ejemplo pues ayuda mucho al presidente me preocupo porque siento que la función de la oficina de la Agenda 2030 no es ayudar al presidente sino es precisamente hacer avanzar estos objetivos el populismo no gasta el populismo es muy ahorrativo en cuanto a sus energías sus energías se invierten en mantener el poder no en resolver problemas desafortunadamente y esto vuelve a decirse de izquierda de derecha o de o de deologizado perdón gracias maestro tenemos otra pregunta del estudiante Lael Ramírez ¿qué medidas podrían ser efectivas para mejorar el proceso de cumplimiento de la Agenda 2030? las medidas que podemos tomar como ciudadanos es votar por quien debemos votar fundamentalmente si el pueblo chileno por ejemplo vota a favor de cast pues el resultado no será no será el deseable para los objetivos de la Agenda 2030 Chile efectivamente es un país donde se ha reducido de la pobreza a costa de muchos sacrificios pero pero esto no quita que Chile tenga también una responsabilidad con los países de su entorno y con el resto de los países las principales medidas que podemos tomar los ciudadanos son votar y e perdón e informar a la gente a nuestro alrededor de qué es eso de la Agenda 2030 de que no te van a robar a tus hijos que no los van a convencer de que sean malvados o que se vuelvan o que adopten costumbres sexuales que van en contra de sus gustos que no va a implantar el comunismo internacional y le va a robar las empresas a todo el mundo que se está diciendo que se informe verazmente que se contrarreste la desinformación y la contrainformación que está en las redes y esto lo puede hacer cualquiera de nosotros con una webcam o con un y lo puede hacer no forzosamente en los grandes medios lo puede hacer en TikTok a mí me encantaría ver un TikTok de los 17 puntos de la Agenda 2030 hecho por jóvenes tan creativos como los que ve en TikTok por ejemplo gracias maestro tenemos bastantes preguntas nuestros alumnos están muy participativos el día de hoy la alumna Milene Ríos pregunta la religión es un elemento clave en todos los pueblos del mundo y en algunas situaciones es a partir de ella que el desarrollo se vea averiado en estos casos ¿cuál cree que sería una opción viable para el avance? a ver yo el otro día presidente analizábamos que en el mundo hay cada vez menos creyentes religiosos ahora las religiones como como actividad personal como asunto íntimo de cada quien son absolutamente intocables son motivos de debate pero no son motivos no deberían ser motivo de persecución y de diferencias el problema que tenemos son los fundamentalismos religiosos que evidentemente se levantan como un obstáculo para todo tipo de actividad que no se ajuste o se acote dentro de las visiones estrictamente fundamentalistas extremistas o literalistas religiosas yo creo que ciertos grupos religiosos pueden apoyar el desarrollo de las de objetivos como los de la agenda 2030 pero otros los van a obstaculizar y piensen ustedes en el Daesh que sigue controlando grandes territorios en Oriente Medio y para el cual la idea de la igualdad entre hombres y mujeres es absolutamente lo opuesto a la esencia misma de sus convicciones religiosas y allí yo creo que no queda de otra que recordar que en la separación iglesia-estado el estado se encarga del bienestar físico de las personas de su bienestar mental en todo caso que la religión se dedique solamente a lo espiritual gracias maestro tenemos la pregunta del alumno Alejandro Rodríguez ¿cuál aspecto de la agenda podrían beneficiar u afectar a México? todos absolutamente todos México tiene yo llevo mucho tiempo fuera de México pero sigo el día de lo que pasa en el país seguimos teniendo un problema de pobreza creciente seguimos teniendo un problema de desnutrición seguimos teniendo un problema de desigualdad de falta de acceso de las niñas sobre todo a la escolarización pero también de muchos niños seguimos teniendo muchos lugares alrededor si mal no recuerdo de tres millones de mexicanos que no tienen acceso a la electricidad que no tienen acceso al agua potable que no tienen acceso a la saneación que no tienen acceso a la información que les permite actuar como ciudadanos de pleno derecho todos los puntos los 17 puntos de la agenda 2030 trabajar en favor de ellos no importa cuánto se avance ojalá se avance mucho pero por poco que se avance significará tomar a un grupo de nuestros compatriotas y sacarlos de una situación desesperante en la cual actualmente vida gracias maestro tenemos una pregunta de la maestra Liliana del Valle ¿cuál considera que es el principal obstáculo para el cumplimiento de la agenda 2030 disculpe de la ODS de los objetivos de desarrollo sostenible ese es su nombre real agenda 2030 tiene el problema de que es muy muy atractivo y al mismo tiempo se presta mucho a las conspiranoias yo creo que el principal obstáculo es la desinformación es la desinformación tanto sobre los objetivos del desarrollo sostenible en concreto como de lo que es la ONU de cómo funciona la ONU de para qué es de por qué es creo que esa desinformación además es la enemiga de muchísimas otras cosas que ocurren en nuestras sociedades fue ya Francis Bacon quien dijo que la información es poder esto no lo inventaron los computólogos como algunos creen y Francis Bacon en el siglo XVII XVIII dijo la información es poder y la desinformación es precisamente la desempoderación es la idea de que otros van a decidir y a pensar por ti entonces creo que nuestro mayor enemigo es la desinformación gracias tenemos otra pregunta y comentario del maestro Guillermo Barclay maestro usted está de acuerdo con la democracia procedimental dice que hay que votar usted considera que la democracia así procedimental es excluyente usted cree que el populismo de izquierda es incluyente cuál cree usted que nos ayude más a empujar desde nuestras trincheras cotidianas a la agenda 2030 el problema el problema el problema con la democracia no lo señalo yo lo señalo ya Winston Churchill en su momento la democracia es malísima es un sistema lleno de imperfecciones es uno un sistema enormemente deficiente el problema que tiene es que es el mejor de todos los que tenemos a nuestro alcance es decir todas las demás opciones son aterradoras la monarquía la dictadura la oligarquía la cleptocracia la aristocracia todo ello es infinitamente peor ¿por qué? porque en democracia te puedes equivocar pero puedes corregir cuando vuelves a votar nadie ha propuesto cómo mejorar la democracia ojalá y haya propuestas buenas en el futuro pero de momento es lo mejor que tenemos el populismo de izquierda como todos los populismos no puede ser incluyente porque depende de la polarización y el populismo de izquierda de la actualidad está sobre todo inspirado en el trabajo de Ernesto Laclau y de Chantal Muffe su esposa del libro La razón populista el objetivo esencial del populismo de izquierda es construir un pueblo y un antipueblo y que el pueblo vaya en contra del antipueblo y todo un país que se enfrenta a un proceso populista que acaba cayendo en garras del populismo de izquierda o de derecha es un país que se polariza y se enfrenta veámoslo en Estados Unidos en este momento la polarización que se está sufriendo con un partido republicano cada vez más escorado a posiciones delirantes de conspiranoias y de creencias irracionales es resultado del populismo de Donald Trump entonces el populismo por definición no puede ser incluyente porque necesita un enemigo necesita decirle a la gente todos esos esos son los malos y todo lo malo que te pasa a ti es culpa de ellos los conservadores los comunistas los socialistas los ricos los pobres los inmigrantes las mujeres necesita un enemigo esa es la esencia misma del populismo como se entiende en la actualidad entonces no tiene ninguna posibilidad de ser incluyente es el adversario precisamente de una visión democrática donde tú puedas competir democráticamente por el poder y cuando pierdes aceptarlo y no acabar con Donald Trump que todavía ayer en las declaraciones sigue insistiendo que él ganó y le robaron la elección muchas gracias maestro agradecemos al maestro Mauricio Schwarz por su ponencia ha sido enriquecedora para todos los aquí presentes a nombre de la universidad internacional y del comité organizador Unintermón 2021 le otorgamos el presente diploma que le haremos llegar de manera directa muchas gracias la universidad internacional a través del departamento académico de relaciones internacionales y del comité organizador Unintermón 2021 se complace en otorgar el presente reconocimiento al maestro Mauricio José Schwarz por la ponencia impartida a la agenda 2030 y sus enemigos impartida de manera virtual el día 25 de noviembre del 2021 en el marco preparatorio del modelo de las Naciones Unidas Unintermón 2021 Felicidades maestro Muchísimas gracias muy amables de verdad un placer escucharte Gracias.